Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo otro vídeo sobre BIM. Y en este caso, te quiero hablar sobre los 48 portapapeles de BIM. Ahí está, o los registros, según lo quieras ver. Y antes de nada, antes de meterme con los 48 portapapeles, los 48 registros que tiene BIM disponibles para que puedas copiar y puedas utilizarlos a lo largo y ancho de tu dilatada carrera como escritor en BIM, te tengo que decir un asunto que es importante, y es que en Linux, al contrario de lo que sucede en Windows, y no sé lo que sucede en Mac, en Linux tienes dos portapapeles. Sí, así es, tienes dos portapapeles, eso por defecto, de salida, de caja, simplemente por abrir tu Linux, ahí tienes dos portapapeles. Un portapapeles, que es el portapapeles principal, y otro portapapeles que es el portapapeles secundario, que normalmente el portapapeles secundario es el que utilizamos todos, el de Ctrl-C y Ctrl-V, ese es el portapapeles secundario. Sin embargo, en Linux, cuando haces, vaya, cuando seleccionas cualquier texto, este, este texto que acabas de seleccionar va al portapapeles primario, y lo puedes utilizar siempre donde quieras. Esta es una de las grandes diferencias entre lo que pueden ser los distintos entornos. No sé, ya te digo cómo puede ser Mac, pero con el caso de Windows, soy consciente de que solamente hay un portapapeles. Pero, dicho esto, con esta pequeña introducción, que es importante para no liarnos después, que preparando este capítulo del vídeo sobre Beam, me he dado cuenta del detalle, que, bueno, me he estado liando con un portapapeles y otro portapapeles, así que he querido aclararlo primero antes de lanzarme con esto. Y digo, una vez resuelto el tema de los dos portapapeles de Linux, vamos directos al tema de los registros de Beam. Y es que, como te digo, en Beam hay 48 portapapeles. Es decir, que cada cosa que selecciones puede ir a un portapapeles u otro según selecciones. No exactamente sí, porque hay algunos portapapeles que no los gestionas tú, pero otros portapapeles sí. Otros portapapeles sí que son susceptibles de ser modificados por ti. Aunque, a partir de ahora, no los voy a llamar portapapeles, sino que voy a utilizar la misma nomenclatura que utiliza Beam, que es básicamente registros. Así que voy a abrir Beam. Ya lo tengo aquí abierto. ¿Y cómo se utilizan los portapapeles? Bueno, básicamente, el portapapeles por defecto, en el caso de Beam, es el... comillas, las dobles comillas. Todos los registros empiezan por comillas y van seguidos luego por un valor, ¿no? Entonces puede ser comillas, comillas. Este es el registro por defecto. El siguiente registro podrían ser los dígitos, los registros numéricos que van del 0 al 9, y es comillas 0, comillas 1, comillas 2, etcétera, etcétera. Luego, un pequeño registro que es el comillas guión. Luego, los registros nominales que van de la letra A a la letra Z. Algunos registros que son de solo lectura y que luego te hablaré sobre ellos, que son los dos puntos. El punto, el tanto por ciento y la almohadilla. El registro para realizar operaciones matemáticas, que es el igual. Y es que sí, Beam puede o permite hacer operaciones matemáticas. El registro que le podemos llamar como agujero negro, porque todo lo que copies en ese registro se pierde. Y luego, por último, el registro de búsqueda, que es el comillas barra, bueno, comillas barra inclinada, que es el que te permite, bueno, pues copiar todo lo que hayas copiado o utilizar o gestionar todo lo que hayas buscado recientemente. Así que vamos por el principio. Voy a meter aquí una línea. Ya, por ejemplo, este es un ejemplo, un ejemplo. Madre mía. Voy a meter aquí un par de enters aquí hacia abajo. Me voy a ir arriba y voy a copiar esto, ¿vale? Entonces, para copiar, si recuerdas, en uno de los vídeos anteriores, simplemente es Jan Jan. Con esto he copiado la línea en la que me encuentro al registro primario. ¿Cómo lo puedo saber? Pues simplemente ahora, si hago pen, perdón, si hago pen, pega lo que tengo en el registro primario. ¿Cuál es el registro primario? El comillas comillas. ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, pues fácilmente pulsando dos puntos, reg. Fíjate aquí lo que tengo escrito. Comillas comillas. Si te das cuenta, este es el primer registro, que es el que te he dicho. El que te he dicho, aquí tienes. Este es un ejemplo. Comillas cero. También este es un ejemplo. Luego, en comillas uno está esto, en comillas dos, tal, 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 tal. Y aquí hay muchas más cosas que he ido haciendo durante estos días preparando alguno de estos tutoriales. Pero si te fijas, en el primero de los registros, está lo que hemos copiado. ¿Y cómo lo podemos pegar? Bueno, pues yo simplemente he utilizado P. Voy a deshacer. Y voy a bajar aquí. Pero también lo podemos pegar con comillas, comillas, P. ¿Y por qué comillas, comillas, P? Porque le estamos diciendo que utilice el primer, o que utilice el registro comillas para pegar. Esto mismo podemos hacer, comillas, A, Jan, Jan. Y ahora si hacemos, me voy para abajo, y pongo comillas, A, P, pues me va a pegar lo que hay en comillas A, en el registro A. Vamos a hacer algo distinto. Por ejemplo, me voy a ir al final, y voy a hacer comillas A, Jan, Iner, Word. Es decir, acabo de copiar la palabra ejemplo al registro comillas, ¿vale? Ahora lo voy a pegar al registro comillas A, comillas AP. ¿Ves? Me ha pegado solamente la palabra ejemplo. Sin embargo, yo ahora puedo hacer comillas, comillas, P, y me deja mal. A ver, comillas, comillas, P, perdón, comillas, comillas, P, ahora sí. Y si vuelvo a hacer comillas, perdón, comillas AP, no sé si te das cuenta de la operación. Voy a volver a hacerlo, ¿vale? Eje del G. Voy a hacer lo siguiente. Caso, eh, palabra, a ver cómo puedo poner, una palabra, bueno, voy a poner palabra, palabra, y una frase completa, ¿vale? Entonces, voy a hacer comillas A, Jan, Jan, acabo de copiar la palabra, palabra, al registro A. Y ahora voy a hacer comillas B, Jan, Jan, y acabo de copiar una frase completa al registro B. Si ahora me voy un poquito para abajo, para no mezclar, y pongo comillas AP, me pega la primera, y si pongo comillas B, P, me pega la frase completa. Esta es una de las grandes ventajas. ¿Y qué cosas hay ahora en el registro? Si miramos ahora el registro, fíjate que tenemos en la comilla, en comillas A, palabra, en comillas B tenemos una frase completa, pero fíjate que en comillas tenemos una frase completa también. Y es que, además de copiarse en comillas, todo se copia, perdón, además de copiarse en donde lo queramos copiar, también se copia en comillas, comillas, ¿vale? Fíjate que lo voy a hacer ahora. Voy a poner aquí otra frase más. Y esta la voy a copiar al registro 3. Hemos dicho que es al registro C, comillas, C, Jan, Jan. ¿Vale? Lo voy a ir al final. Y voy a poner comillas, perdón, uff, comillas C, P, otra frase más. Vamos a ir otra vez al registro. Y fíjate lo que hay en comillas de nuevo. Ahora la que tenemos es otra frase más. Es decir, que todo va a ese registro. Al registro por defecto. Luego, aparte de los registros por defecto, tenemos los registros nominales y los registros numerados. Los registros nominales son los que van de la A a la Z, mientras que los registros numerados son los que van del 0 al 7. Del 0 al 9, perdón. Y los registros nominales van de la A a la Z en minúsculas y de la A a la Z en mayúsculas. Lo que, fíjate que vamos a hacer una cosa para que te fijes, para que veas bien a lo que me refiero. Uy. Espérate un momento que acabo de liarla. Que tengo aquí mi guión y me lo acabo de fulminar. Bueno, no me lo he fulminado, pero vale. Ya estoy aquí. Estamos. Y vamos por el tema de los registros nominales. Eso es. A ver, Q. Vale. Vale. Voy a bajar un poquito. Vale. Aquí lo tengo y ahora vamos a poner. Estábamos hablando de los registros nominales. Vamos a ver. Registro A. Registro A. Vale. Voy a copiar el registro A. O sea, voy a copiar esta frase al registro A. Es decir, hemos dicho que era comillas A. Yan, yan. Vale. Esta la hemos copiado al registro A. Minúscula. Y ahora esta la vamos a copiar al registro A mayúscula. Comillas A. Vale. Ya la cago. Comillas A. Y ahora vamos a ver lo que hay en cada uno. Dos puntos reg. Fíjate lo que tenemos. En comillas A tenemos registro A y registro A. ¿Te das cuenta? Vamos a volver a hacerlo. Voy a copiar este en comillas A nada más. Comillas A, yan, yan. Y ahora vamos a mirar lo que hay en registro. En registro, tanto en comillas como en A, tenemos registro A. ¿Vale? Voy a hacer otra cosa. Voy a poner aquí registro B. Y voy a copiarlo también en el registro A. A. ¿Vale? Y ahora voy a mirar otra vez lo que hay en registro. ¿Te das cuenta? Ahora está registro B. Pero vamos a hacer lo otro que te acabo de decir. Vamos a poner comillas A. A. Yan, yan. Registro. Tenemos registro A. Perfecto. Ahora. Comillas A mayúscula, yan, yan. Y ahora vamos a ver lo que hay en el registro. ¿Te das cuenta? Ha ido. Las dos veces que lo hemos copiado se ha añadido a registro. Es decir. Cuando nos metemos en registro. Con un registro nominal de la A a la Z en minúscula. Lo que vayamos copiando lo va copiando. Y va reemplazando lo que hubiera en ese registro. Si lo hacemos sobre la A. Pues reemplazará el registro A. Lo que hay en el registro A. Pero si en lugar de utilizar el registro nominal en minúscula. Lo hacemos en mayúscula. No lo reemplaza. Sino que lo sustituye. O sea. Que realmente. Tampoco es que tengamos. De la A a la Z en minúscula. Y de la A a la Z en mayúscula. Sino que de la A a la Z. Esos 36 registros. Dependiendo si utilizamos la minúscula o la mayúscula. Lo que va a hacer es. O sustituir. O añadir. Es decir. O reemplazar. O añadir. Así. ¿Y qué sucede con los numerados? Los del 0 al 1. Bueno. Cuando utilizas cualquier. Bueno. Perdón. Antes de nada. También podemos hacer una cosa. Que me he dejado por aquí. Que no he tenido en cuenta. Aquí. Por ejemplo. Hacemos. Comillas A. Yan Yan. Oye. Perdón. Comillas A. Yan Yan. Vale. Ya lo hemos copiado el registro A. Vale. Si ahora ponemos dos puntos. Registro A. Nos muestra solamente el contenido del registro A. En lugar de como hasta ahora. Que nos mostraba todos los registros. Vale. Todos estos son los de la A a la Z. Luego. ¿Qué más cosas interesantes tenemos? Los registros numéricos. ¿Qué es lo que van a suceder? Bueno. Vamos a ver. Voy a hacer una cosa. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Perdón. Y 8. Vale. Voy a copiar este. En comillas 0. Yan Yan. ¿Veis? En el 0 tenemos ese. ¿Vale? Voy a copiar este otra vez en el 0. Comillas. 0. Yan Yan. Ahora en el 0 tenemos el 1. ¿Vale? Ahora vamos a hacer comillas 1. Perdón. Comillas 1. Uy. Comillas 1. Yan Yan. En el comillas 1 tenemos 1. ¿Veis? ¿Vale? Entonces ya has visto que en este, claro, evidentemente aquí como no hay mayúsculas del 0 y mayúsculas del 1 y es sucesivamente, pues única y exclusivamente lo que va a hacer es ir añadiendolos. Y como de costumbre te das cuenta, ¿no? Que siempre van al comillas lo que estemos copiando. Vamos a hacer otra cosa. Aquí hemos copiado el 6 y si hacemos comillas 6 Yan Yan, también lo tendremos en el 6. Vamos a ver los registros. Si te das cuenta, fíjate, aquí lo tenemos, en el 0 también lo tenemos y en el 6 también lo tenemos. Los tenemos en estos. ¿Vale? Luego, ¿qué más cosas interesantes tenemos? Bueno, como te digo, el del 0 tiene ese comportamiento especial. Lo que pasa es que en el del 0 tiene un comportamiento más especial de lo especial del comillas. Porque dependiendo de si estás copiando o si estás reemplazando, este se comporta de distinta manera. Quiero decir que cuando copias, no se copia también en el 0. O sea que hay que tener cuidadito con esas cosas. ¿Y dónde está el portapapeles del sistema? Como te he dicho, yo si ahora hago un control V, perdón, aquí no me vale el control V. Ahora yo tengo que poner un control V. Por ejemplo, a ver, voy a abrir aquí Firefox. Voy a buscar en atareado.es, por ejemplo. Y voy a seleccionar, por ejemplo, esto, alternativa. ¿Vale? Esto lo he seleccionado directamente. Si ahora me voy al 7 y pongo shift control V, me está pegando lo que tengo en el 6.6. Pero si pongo comillas más, bueno, comillas, perdón, que estoy en el modo, vale, comillas más P. Lo acabo de borrar, me voy a ir otra vez al 8, selecciono alternativa, me voy al 7, comillas más P, pues estoy pegando lo que tengo en el portapapeles 1. Comillas, ahora, comillas más asterisco, comillas, asterisco, P, alternativa, ahora sí. Comillas, estoy pegando lo que hay en el portapapeles 1. Fíjate, voy a repetir el G, dado aquí, voy a copiar todo esto de aquí, simplemente seleccionando, no le doy a copiar. Ahora me voy al 7 y pongo comillas, perdón, comillas, asterisco, pegar, es que ha puesto comillas más pegar, vale, comillas, asterisco, pegar, ahora sí. Te das cuenta, ¿no? Con el asterisco estoy recurriendo al portapapeles número 1 y con el, ahora voy a ir al 8 y voy a darle a copiar. Comillas más P y comillas asterisco, comillas asterisco, P. Ahora es lo mismo porque tanto en el primario como en el secundario tengo lo mismo. Ahora, en el primario y en el secundario tengo exactamente lo mismo. Luego, ¿qué es lo que sucede cuando? Porque yo, si te das cuenta, todas estas operaciones las estoy haciendo sobre el modo, las estoy haciendo sobre el modo normal. Pero, ¿qué sucede cuando estamos en el modo de inserción, en el modo de escritura? Estamos en el modo de escritura. Pues aquí lo que tenemos que utilizar es control R y A, por ejemplo, donde A es el registro que queremos pegar, perdón. Control R B, control R 0, control R 1 y así sucesivamente. O sea, desde el modo de inserción, la forma de pegar simplemente es utilizar control R, control R, bueno, perdón, ahora me voy a poner control R y el registro B. Aquí ten en cuenta y dirás, oye, pero me estás metiendo un retorno de carro. Claro, porque he copiado una frase entera. Vamos a hacer una cosa. Palabra. Voy a meter aquí palabra y voy a copiar una y exclusivamente la palabra en el registro C. Jan Inner World, comillas C. Acabo de copiar la palabra en el registro C. Vale. Si ahora pongo control R C, me ha pegado lo que le da la gana. A ver, Jan, comillas C, Jan Inner World, ¿vale? Comillas C. Y ahora vamos a ver si es que me he equivocado. Control R C. Ahora sí. Me habré equivocado. Venga, vamos a hacer otra prueba para que veas que me estoy liando yo solo. Me estoy liando, liando yo solito. Ahora, comillas C Jan Inner World. Y ahora me voy a ir aquí. Control R C. Solito, ¿vale? Se ve que antes he copiado algo mal. 5K. Comillas C Jan Inner World. Y ahora aquí, con insertar, control R, C. Palabra. Esto es una manera muy fácil de ir, pues, si tienes que copiar distintas palabras, pues, cada una de esas palabras las vas metiendo en un registro distinto y luego las pegas donde las tengas que pegar. En el modo de inserción ya has visto que es muy fácil porque simplemente es control R y el número de registro. A, B, C o el número que sea. Y luego hay, además de todo esto, cuatro registros que son únicas y exclusivamente de lectura. Que son el de dos puntos, el punto, el tanto por ciento y la almohadilla. ¿Vale? El punto se refiere al último, los dos puntos se refieren al último comando que has ejecutado. ¿No? Vamos a ver. Si yo ahora aquí hago, control R, dos puntos, el último comando que he ejecutado era reg, si te acuerdas, ¿verdad? Porque he ejecutado reg 70 veces. Vamos a ver. DivView, aquí me va a decir que no hay nada. Pero bueno, es el registro que he ejecutado. Si ahora yo pongo, control R, punto. Bueno, este no lo he ejecutado. Dos puntos. LS, vale. Aquí he ejecutado el comando LS. A ver qué es lo que pasa ahora. Control R, dos puntos. ¿Ves? Me pone el dos puntos LS, que es el último comando que he ejecutado. Luego lo siguiente sería el comando tanto por ciento. El registro tanto por ciento. Si ahora pongo control R, perdón. Control R, tanto por ciento, me dice que no hay nombre de archivo. Porque este se refiere al nombre de archivo. Vamos a salir de aquí. Y voy a poner aquí sample.txt, ¿vale? Si yo ahora pongo control R, seguido por tanto por ciento, me pone el nombre del archivo, como esperábamos. En control R, punto, nos dice lo último que hemos insertado. Esto es lo último que hemos insertado. Ahora hacemos aquí control R, punto, y nos vuelve a poner lo último que hemos insertado. Y luego, en el caso de que exista un archivo alterno, lo que si escribimos control R, almohadilla, perdón, control R, almohadilla, control R, almohadilla, vale. Es que no estoy aceptando ni una, control R, control R, ahora sí. Nos dice cuál es el archivo alterno que tenemos. Y luego están los registros especiales. Que son el registro que he llamado inicialmente agujero negro. Luego el registro del pequeño registro, que es el guión. Luego el registro de barra y el registro de igual, ¿vale? Empezamos con el registro del agujero negro. Es decir, el... Si ahora, por ejemplo, hago comillas, guión bajo, yan, 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 y pego, no me pega esto. ¿Por qué? Porque todo lo que copiemos a el registro guión bajo, se pierde. ¿Esto para qué vale? Bueno, pues esto vale para lo siguiente. Esto, no sé si lo voy a poder hacer, pero bueno, ejemplo. Este es un ejemplo. Clásico. Si yo ahora quisiera reemplazar clásico por moderno, poner clásico, o sea, poner moderno o clásico, yo podría hacer lo siguiente. Moderno. O clásico. Clásico o moderno. Este ejemplo no me vale en absoluto. A ver, ¿en qué caso puede suceder que yo lo copie en el portapapeles? Y lo... A ver. Si por ejemplo hago lo siguiente, Chan Inner World, perdón, Chan Inner World, comillas, comillas, y ahora pongo, y ahora pego, me pega clásico. Si quisiera, por ejemplo, hacer lo mismo, podría hacer comillas, guión bajo, Chan Inner World, comillas, comillas, paste. Y me va a pegar clásico porque lo tiene en el primer registro. Bueno, en fin, que cualquier cosa que copiemos al registro bajo, al registro... Delete Inner World, ahora si lo pegamos, lo tenemos, pero si hacemos modernísimo, y hacemos comillas bajo, Delete Inner World, y ahora pegamos, no está. Lo hemos perdido, porque he ido al registro nulo. Luego, tenemos el registro comillas, el registro pequeñín, ¿vale? Que este es... Comillas, guión, p. No lo he pegado, ¿no? P, ahora sí. Control, R, guión. Vamos a ver, nada, por ejemplo, nada. Del Inner World, Insert, Control, R, guión. ¿Ves? Este se encarga de lo que acabamos de borrar, no lo recupera. Sería como hacer un deshacer. Luego tenemos el Control, barra, es decir, ahora si hacemos Control, R, barra, nos dice lo último, lo último que hemos buscado. Por ejemplo, si ahora hacemos la búsqueda, los puntos barra, si hacemos la búsqueda, por ejemplo, de ejemplo, ejemplo, ¿vale? Y ahora me voy aquí, por ejemplo, y hago Control, R, barra, me pega lo último que hemos buscado, que lo último que hemos buscado es ejemplo. Y luego nos queda, por último, para terminar, las operaciones matemáticas. ¿Cómo son esto de las operaciones matemáticas? Pues muy sencillo. Simplemente sería, comillas, igual, y ahora ponemos, uno más, perdón, uno más uno, enter, paste. Nos pone ahí el resultado. Ya, que uno más uno es muy fácil. Venga, pues vamos a hacer algo más complicado. Vamos a poner, comillas, igual, 123, 123 por 12. Baste. Nos ha puesto ahí el resultado. Por ejemplo, 125 por 125. A ver, voy a hacerlo desde aquí. Control, R, igual, a 125 por 125. Fíjate que aquí es muy cómodo, porque yo puedo estar escribiendo, eh, si, la suma de las edades de mis primas es control, R, y ahora pongo 33, perdón, es que control, R, igual, y pongo 33, pongamos que una tiene 33 y la otra tiene 22. Pues ya me pone ahí la suma. Es otra manera de sacar esto. Y esto es un poco lo que te quería contar. Ya has visto todo el follón que he montado con todo esto de los registros de BIM. Tienes una gran cantidad. Te dejo en las notas del vídeo un enlace al tutorial que puedes encontrar en atariado.es porque ya has visto que es bastante lioso. Quiero decir, bueno, bastante lioso. No es que sea bastante lioso, es que yo lo he liado bastante, pero simplemente tienes que tener en mente todos los registros que tienes. Básicamente utilices, por ejemplo, los que te vienen más cómodos, por ejemplo, las primeras letras, que las primeras letras en mayúsculas lo único que hacen es añadir en las letras en minúsculas. Tienes ahí una serie de registros especiales como puede ser el que acabamos de ver, el registro igual que lo que te permite realizar operaciones matemáticas y algunas cosas más. Yo creo que es muy interesante por lo menos tener de la mano esto de los registros porque tarde o temprano lo vas a utilizar. Viene súper bien. Y nada más. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en un vídeo siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!